Cuando sueñas conmigo yo lo siento Me despierta tu mensaje pasional A mi pecho llegan tus pensamientos Y tu imagen se me empieza a revelar No es amor lo que sientes ahí dentro Es tan solo un arrebato pasional Si lo quieres pues vivamos el momento Que la vida rapidito se nos va No te importe que critiquen tus acciones Si esta vida rapidito se nos va Vamos dando rienda vuelta a las pasiones Es ahora pues mañana no podrás Rapidito el cuerpo se hace viejo Y una tumba te comienza a llamar Es por eso que vivamos el momento No dejemos ni un momento escapar Entreguemos alba cuerpo y pensamiento A esta vida que debemos de gozar